de todo el equipo que estaba allá, en distintas instituciones que estuvieron trabajando. ¿El avión es visible a simple vista, don Luis? No tengo idea de los detalles todavía, porque me acaban de informar eso. Estoy de recibir la noticia al oído, que estoy pasando enseguida. No tengo detalles todavía, dentro de un rato vamos a ver los detalles más finos. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias por este dato oficial. Hasta luego. Repetimos la información, señoras y señores, acaba de ser encontrada la aeronave y tal cual se suponía fue encontrada en una zona de esteral, donde hay de 2 a 3 metros de agua, decía el presidente de la DINAC, Luis Manuel Aguirre. Repetimos la información, avioneta desaparecida ayer, que despegó ayer a las 18.22 minutos del aeropuerto de Ayolas, despega, hace un viraje a la izquierda como intentando volver a la cabecera. Pilotos expertos ya decían que estaba como a 5 millas aeronáuticas de la cabecera de la pista de Ayolas, lo que corresponde con el hallazgo que acaban de informar oficialmente ya desde la DINAC. Fue encontrada la avioneta donde viajaba el ministro de Agricultura, su viceministro de Ganadería y dos personas más, Bavi López es uno de ellos. Lo que me acaban de informar es que encontraron la aeronave más o menos a 6 kilómetros de la punta de pista y ahora se está acercando un helicóptero con los paramédicos para atender. Bueno, ahí está la información de último momento, a 6 kilómetros aproximadamente de la cabecera de pista se encuentra algo que podría ser la avioneta del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es la información de último momento, lo más reciente que se tiene, el sobrevuelo permitió reconocer un objeto, reiteramos, a 6 kilómetros aproximadamente de la cabecera de la pista. Lo confirmaba Luis Aguirre de la DINAC. Asimismo, el titular de la DINAC, Luis Aguirre, daba la información, ustedes lo escucharon recién en ABC Cardinal, es lo último que se tiene y también la información que el helicóptero de rescate estaría bajando en el lugar para corroborar esto. Así que en minutos tendremos ya novedades según los datos que están surgiendo desde Ayola, donde aparece muchísima información, obviamente tenemos que ir confirmando todo lo que se comenta en estos momentos para estar seguros de lo que está pasando con esta avioneta y sus cuatro tripulantes. Los detalles, señor Aguilar, de este accidente, ya se encontraron restos de la nave, escuchamos que dijo 7 u 8 kilómetros, ¿no habría posibilidades de sobrevivientes en este caso? Bueno, de acuerdo a la primera información, imágenes que pasó, vamos a decirle, el equipo de búsqueda de la zona de impacto, prácticamente hay una muy baja probabilidad que haya sobrevivientes. En este momento ya el equipo de búsqueda ya cumplió la misión de ubicar la aeronave y ahora resta la parte de la investigación y el rescate de los cuerpos y es que se llega a descender en el lugar siempre y cuando protegiendo, vamos a decirle, el área del impacto a fin de no contaminar para que se pueda llevar una investigación seria y responsable de cómo ocurrió el accidente. Se hablaba también en un principio de que podría haber un desperfecto mecánico en la aeronave, ¿eso finalmente se puede poder descartar o confirmar más adelante también los documentos que ya estaría preparando la DINAC, cuáles serían? Bueno, en este caso, una vez que se traiga, vamos a decirle, el resto de las piezas, que se tenga toda, vamos a decirle, el croquis del lugar de las piezas donde se ubicó, se va a llevar dentro de un peritaje todo lo que es los motores, hélices, fuselajes, cómo impactó, en qué posición impactó, cómo estaba el motor, si tenía potencia, no tenía potencia, todo eso ya va a depender de un perito que está a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes, que está a cargo de la DINAC, tiene un periodo más o menos de 90 días para dar un informe preliminar de eso, responsable, por lo tanto, después, ante eso, vamos a estar manejando hipótesis. Usted justamente decía que esa aeronave partió de aquí a la mañana, justamente temprano, y que de aquí no pudo haber salido sin estar en condiciones, pero, ¿pudo haber ocurrido ya en el trayecto, en el transcurso de la mañana o la tarde, que se haya dado algún desperfecto mecánico? Bueno, de hecho, cualquier desperfecto mecánico que haya detectado el piloto antes de iniciar un vuelo, lógicamente no va a salir, eso es por normas, ¿verdad? Una cuestión de profesionalismo, por lo tanto, si ocurrió un desperfecto, ocurrió ya durante el despegue de Ayola con destino de Asunción.